Gracias Carolina, hoy ha sido un lunes muy antiguo, parece que comieron, ay que bueno, la política mundial, básicamente vamos a hablar de la política latinoamericana, ha venido dando tumbos, toda la vida Latinoamérica ha tenido esa actitud de prueba y error, prueba y error, prueba y error. A partir de la guerra fría, a partir del momento en que se enfrenta Rusia, Estados Unidos, como las dos alas del mundo, el oriente y el occidente, eso también de alguna manera nos tocó a nosotros. El establecimiento en Cuba en 1959 de un régimen socialista por Fidel Castro y su grupo de revolucionarios que bajaron de Sierra Maestra, que ocupan en el primero de enero de 1959, ocupan La Habana, se apoderan del poder sacando al tirano Batista de la presidencia de Cuba, crea una situación de preocupación en los Estados Unidos y eso hizo que Norteamérica le diera mayor cobertura al resto de las naciones latinoamericanas porque ellos temían que pudiese ocurrir otra Cuba. De hecho, el argumento, el argumento geopolítico norteamericano para venir a la República Dominicana en el 65, invadirnos con 42 mil, en un poema, 42 mil marines, en un poema que escribió Pablo Neruda, el poeta nacional chileno, se llama Versainograma a Santo Domingo, decía él, en una parte del poema decía él, 42 mil hijos de puta, se refería a los marines norteamericanos que invadieron la República Dominicana. Ocurre que esa situación provoca el hecho de esa especie de ensombrillamiento que hiciera Norteamérica para evitar que se produjera una nueva Cuba porque ya le fue inevitable. Bueno, la historia de Estados Unidos con Cuba ha sido una historia bastante interesante porque a pesar de 50 y tantos años de bloqueo económico, Cuba sigue ahí tan campante como el hombre aquel, a pesar de los cambios, las aperturas y esas cosas. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es, América no ha podido desarrollar un proyecto político a pesar de que América es, América Latina es más vieja que los norteamericanos, o sea que América del Sur, porque América del Sur fue descubierta mucho tiempo después. Y definitivamente América, Norteamérica, como llaman los americanos América, que es un acto hasta cierto punto de egoísmo del hermano mayor, de quererse plantear como el único. Estados Unidos no es América, Estados Unidos es América del Norte, pero todo el resto es América del Sur o Central o Caribe, etcétera, y todos somos americanos. La cuestión es que en estos tiempos, en estos últimos tiempos, y ahora voy a ir al grano directamente, Latinoamérica ha estado cambiando de paradigma, ha estado cambiando de rumbo en el tema político. Por ejemplo, en un momento dado, pusimos en práctica una especie de ilusión, creyéndonos que aquellos presidentes, aquellos candidatos, aquellos políticos que se vendían como gente progresista, de la izquierda revolucionaria, que esa era la panacea y esa era la manera en que podíamos cambiar de rumbo en América Latina, comenzaron a establecer gobiernos. Venezuela, Chile, Argentina, de alguna manera Argentina. Colombia no, porque Colombia tenía una presencia norteamericana, siempre ha tenido una presencia norteamericana muy fuerte por motivo del tema de las drogas. Pero, por ejemplo, Nicaragua, etcétera. Y en el camino, esos líderes políticos en quienes se tenía la esperanza de cambios, se tenía la esperanza de una proyección hacia el futuro que viniera a beneficiar a su ciudadanía, a su pueblo, se encontraron con que no podían gobernar si no era con un congreso a su favor, y entonces se inventaban, y eso ha pasado en casi todas las naciones que asumieron ese tipo de gobierno, cuando se inventaron una constitución, y esa constitución le permitió tener un congreso a su favor, y ese congreso a su favor le permitió hacer todas las diabluras que se han hecho en, se hicieron por ejemplo en Bolivia, que se están haciendo en Venezuela, que se han hecho en Nicaragua. En Nicaragua es para mí el ejemplo más terrible de un desengaño doloroso. Daniel Ortega, el comandante cero, que fue admirado y querido por todos nosotros en un momento, cuando se enfrentó a la tiranía con un ejército guerrillero, desbarató con los pies lo que hizo con las manos, tiene 15 años gobernando a fuerza de manejar la política de su país, y lo peor que hizo hace poco, hace pocos años, fue que en el último gobierno la vicepresidenta era su mujer. O sea, la pareja, la pareja era la pareja presidencial, la pareja presidencial era al mismo tiempo el presidente y el vicepresidente de la nación. Una cosa increíblemente terrible. Pero bueno, ahora con el resultado preliminar que se augura, que se espera en México, con relación a las elecciones de medio tiempo que se están produciendo, donde se ve que hay un enfrentamiento terrible entre un ala y otra ala de la política mexicana, derecha e izquierda, pero también está el tema de Keiko Fujimori en Perú, que le han puesto a cargar el San Benito de su padre. Ella no es responsable de los actos de su papá. Pero ella es una derechista. Ella es una... Que estuvo involucrada en casos de corrupción. Que estuvo involucrada. Quítatela, quítatela. En el gobierno no. No, no, ella fue, creo que fue diputada o algo así. Pero en realidad ella no estuvo involucrada en los asuntos de su papá. Entonces, pero bueno, han dicho que... La han acusado de responsabilidad o de irresponsabilidad ciudadana. Hay muchísimas cosas para querer. Con el tema de Odebrecht. Y Castillo es un populista. No me gusta. Entonces, ahí la situación que se está dando en Perú es una situación en que uno ve que la derecha tiene todas las posibilidades de volver. Y eso va a pasar en el resto de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Latinoamérica todavía no ha logrado encontrar su camino por muchísimas razones. Malos políticos. Una ciudadanía poco empoderada. Una situación más bien de analfabetismo, de ignorancia tremenda todavía en Latinoamérica. Y eso ha permitido que mucha gente se haya servido con la gran cuchara o con la cuchara grande. Para mí uno de los... A pesar de que Francis no quiere saber de él, pero yo pienso que independientemente de lo que mi querido amigo y compañero piense de Mujica, que le respeto, por supuesto, pero pienso que es el único que gobernó con dignidad y con respeto. Es un hombre ético, totalmente ético, y un hombre totalmente claro en lo que preconiza. La nomenclatura del poder es lo que a Francis realmente le causa, pero bueno, hay algunas roñas, ¿no? Si hace ese esfuerzo, esa retórica, esa forma de vida, y su liderazgo lo llevó a ser presidente. Algún cambio debió de dejar en su territorio. ¿En cambio qué? Solamente le sirvió a él demostrarse a sí mismo y demostrarle al mundo que se puede ser honesto y gobernar. Bueno, pero ya eso es un cambio. Pero yo vivo en su gobierno en Bolivia, y si buscamos las informaciones vemos que... ¿Tan preso? Sí, pero él, él, en su gobierno, ¿hay aportes que hizo en su gestión? O sea, no podemos decir que Evo Morales no hizo nada. Lo que él no hace es lo que a ti te gusta. O sea, tú entiendes que un presidente debe andar con un contingente policial. No, no, esa no. En una jipeta, en una jipeta... La jipeta negra es la Lincoln, una Lincoln. Pero este es un hombre sencillo, minimalista, que vive todavía en una choza, y vive bien, vive feliz así. Y tuvo logros su gobierno. Y tuvo logros, logros en términos económicos, en su país, en términos agrícolas. Y el tema de la desigualdad, lo trabajó. Exactamente, en términos de la igualdad. Lo que no construyó fueron grandes plazas, ni grandes edificios, ni puentes, como Joaquín Balaguer, pero mató muchísima gente, Joaquín Balaguer, que no la mató Mujica. Nunca fue acusado de matar a nadie. No, pero mató muchísima gente. Y tú lo sabes, lo que pasa es que ustedes, los balagueristas, quieren ocultar el sol con un bebé. Balaguer fue un criminal. No, no. Balaguer fue un dictador, un dictador ilustrado. Un hombre que hablaba muy bonito, pero que no tenía empacho para permitir que sus guardias y policías mataran indiscriminadamente a la gente, solo porque estaban en contra del gobierno. No, no, injusto no. Esa es la realidad de este país. Déjate de cuenta, que hoy día Balaguer lo hayan reivindicado, gente como tú, gente como tú lo hayas reivindicado, ya eso es otra cosa, pero no es lo que tú dices que es Joaquín Balaguer. Y este es mi turno, así que cállate. No, ya usted terminó. Así que cállate. Pues gracias, Amado, por tu palabra. Querer ocultar las muertes que se le dio a este país. Claro, venga acá, tú vas a ocultar la realidad histórica de este país. Tú la vas a ocultar con un dedo, no joda. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amado José Rosa. Vamos a la pausa. Balaguer gobernó este país. Supo gobernar.